Noticia Michoacán, pioneros en la información. Cabe decirlo pues, en las más anteriores, en las anteriores administraciones, siempre vinieron aquí, se enteraron del problema, del rezago, de las necesidades, pero nunca voltearon a ver qué se hacía o qué podían aportar. Pues nosotros no nos echamos para atrás. Aquí el equipo escolar, tanto alumnos como maestros, padres de familia, nunca pensamos que no se podía. Siempre dijimos, bueno, ya vendrán tiempos mejores. No podemos desanimarnos nosotros porque no nos apoyan, porque no hay quien voltea a vernos o si nos ven, pero no nos hacen caso. NM Noticias, pioneros en la información.